Oraciones alimento Nunca vi un justo sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de denunciar Tu alabas Simplemente alabas Estás llorando alabas En la prueba alabas Estás sufriendo alabas No importa elabas Alabas en el suchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas sacando espinas Mata sus ángeles contigo luchar Él abre puertas nadie puede cerrar Tierra baja para los que confían Camina contigo de Dios y de vida Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 El silencio El silencio Es porque está trabajando Basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él Cuando Él siente a sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Alaba Simplemente alaba Alaba Estás llorando alaba Alaba En la prueba alaba Alaba Está sufriendo alaba Alaba No importa alaba 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 El silencio El silencio Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas sacando espinas Mata sus ángeles contigo luchar Él abre puertas nadie puede cerrar Tierra baja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Alaba a Dios